El número 5, Márgaro, en corto, hace una jugada con el número 4, y esto, esto cuenta. Así es que, se van arriba en el marcador, ¿cierto, Mesa? 22-12, Pablo, no pasa nada con Pablo, ahí tenemos a Márgaro, le cometen una falta. ¡Ah! Fáltame, el 1-4, tranquilos, 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 fue una falta fuerte, pero hay árbitros. Jux, Guajua, próximo encuentro, tranquilos muchachos, tranquilos. Falta muy fuerte, claro, pero el árbitro la marcó en su momento. Hay una expulsión por parte del árbitro y tirables, cuéntamela por parte del número 4. Dolido, pues, 10 segundos, bastante dolido, Márgaro abandona el campo de juego expulsado, pero, se sigue doliendo este jugadorazo que, lo conocemos y sabemos que, eso lo apunta. Recupera Miste, descuenta por el número 4. ¡Listo! A esto se acaba, señores, aplausos fuertes para los dos equipos, claro, que se dieron con todo dentro de la cancha. Márgaro final, Mesa. 22-14, favoreciendo al equipo de Miste. Apostadores, a ver, apostadores, los que le fueron a San Juan Mistepec, no vengan con las manos vacías, mínimo un 6-5. Mínimo, porque, hijo, le está a durar las clases, ¿eh? Está a durar las clases. A ver, ¿quién le apuntó 500? ¿Quién le apuntó 500 a Miste? Espero un 6-6. ¿Le apuntó 200? Hay que darle el cambio, hay que darle el cambio, y con Miste de aquí, ¿no? ¿Está bien? Por favor. Y hasta 6, gracias. A la plancha. Dijimos, a la plancha, los equipos de...